¡Satán! ¡Argame esa mierda! ¡Dale, Satán! ¡Satán, Satán! ¡Ya está reinando, loco! ¡Está cagado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, dale! ¡No, dale! ¿Quiere decirse el robo? Pasado, presente y futuro ¡Ahhh! ¡Y si es la que más me hizo a fin! ¡Ahhh! 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 ¡Woo! 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 No es tener que te mando a la concha de tu madre ¡Vos ganas a la compra sólo pa' desintegrarte! ¡Sólo sé que te disfere vos vas a ganarte! ¡No sé qué decirte! ¡Se me va la neurona pa'l otro lugar y siempre está firme! ¡Este piensa que puede ganar! ¡Yo me lo voy a coger que estoy pensado de firme! ¡Vas saliendo con las rimas improvisadas! ¡Saltan, chantan, media dormida, calmo, acachetada! ¡Era presente, pasado y futuro! ¡Que me estoy duro! ¡Que me estoy duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Me entro! ¡Y te va sin un momento! ¡No tengo nada para que acceder el arrepentimiento! No me pueden ver ese tema, que es el de que me corto Yo lo hago simplemente, es boquita pero fresco Hasta dorarse el disco duro, la nada se lo mueve el conejo Y a toque yo te la pico, danse cuenta con el negocio, la el disco Pero habla mucho, la verdad yo no te entiendo Dicen puras guapadas y la verdad yo lo comprendo Cuando me meto a rapear, yo la chima, vos te la entiendo Porque no te pillo, porque en tu vida yo lo comprendo A ti no matas y gané, darte cuenta, sale una rima y te a vos te maté Me asesiné, puedo estar muy tramado, muy drogado Pero a vos yo, igual es el marcado Suena la rima que a vos te es que gusta Ser ratónico y tu vieja es muy puta Ser ratónico y tu vieja es muy puta Con la rima y tu vieja es muy duro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La segunda temática que es Entre panchajes y bebida Ajá, vamos, vamos, vamos Año, año, año La de extensión dice La de extensión dice Arce, me da aguada Año, ensand жить Por amor, piensa así, piensa así, te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos. A vos, yo te mato, con el que crees el mejor, te ranchales y bebidas, te haces el bebedor. Pero no te metas contigo porque quedas perdedor, no te aguantas la salida, soy un abogador. Pero jugamos, ganás más, y te voy a matar. Me traje las otras palabras que les voy a cruzar. Es tu mente para que te van a cosas llorar. No me meto con tu hermana, con tu mamá me voy a apoyar. Pueden agarrar, arriba, tranquila Que vienes a la niña y haces el gira Pero otra vez como se come sobran el gira Cuando yo empiezo a rapear, no te me hagas en tu gira Estás muy chico, tenés feliz, tenés que te mando Yo te meto en eso, este mando va a cruzarlo El duende que se haga, entienda, entienda, entienda Porque yo no entiendo que no le voy a recortar ¡Fuera! 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 Yo no entiendo que no rapear, entonces te termino Cerra el sermiente y mi vida, lo mío no es tomar vino Tomar pati y fumar corno en la terraza del vecino ¿Qué te pasa? No entiendo que no te empatan A gana, me empatan en este enfrentamiento No te lo recomiendo, este es el gole Seguramente están durmiendo, su sobrito está No entiendo como que me incorporan No entiendo que miran, porque miran con lo que suena ahora ¡Fuera! 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 ¡ ¡Pasa Tony! Empática libre Escuchá Tony Vamos a saltar la cucha de su madre ¡Sí! 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 Me metes que ahora entro, voy a dividir tu estilo Yo no lo puedo admitir Porque me voy a hacer sonido, solo me cuesta dormir Me crea que yo te diga, que te mandes a tan Igualmente me crees que mi frita siempre te aterra ¡Aquí estás a tan! Yo no soy cancerbero Igualmente estoy haciendo que te siembra las piernas De lo que pasa cuando se va a dormir Igualmente no entiendes que vos sos un maricón Porque esa tan es tan! ¡Sí! 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 ¡Sí!